¿Acabas de adquirir un cachorro? ¿Estás pensando en compartir tu vida con un cachorro? Si es así, hoy voy a explicarte qué y cómo has de hacer para evitar el 90% de los fallos que cometen los tutores o propietarios inexpertos y que hacen que no puedan tener el perro educado y obediente que esperaban tener. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador cañino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es que a pesar de que la llegada al cachorro es un momento que es muy especial, que tanto tú como tu familia estáis esperando con muchísimas ganas, tu perrito está bastante estresado en este momento, ¿vale? Piensa que acaban de separarlo, seguramente, si se han hecho bien las cosas, de su madre y de sus hermanos, si todo ha ido bien. Si no ha ido bien, igual pues no estaba con su madre, con sus hermanos y pues ya de base está pasando por una experiencia que no es la más adecuada. Tú imagínate que lo arrancas de un entorno que para él era seguro y de repente lo pones en un sitio que desconoce, con personas que desconoce. Entonces, bueno, va a variar un poquito entre unos individuos y otros, pero la verdad es que es un momento complicado en el que el perro siente mucho estrés, se siente inseguro, no sabe dónde está, no tiene unas referencias claras. Entonces, aquí tanto tú como tu familia os debéis comportar de una manera pues bastante tranquila, bastante sosegada, no mostrados con excitación. Claros, fíjate una cosa que tú desde el primer día vas a ser la brújula emocional de tu perro. Así que no quieres que tome un modelo de referencia pues demasiado histrónico de que todo es excitación y todo es algo que le provoca nerviosismo, sino todo lo contrario, muéstrale tranquilo, muéstrale dónde están sus zonas de referencia. Ahora después vamos a explicar qué son las zonas de referencia y cómo puedes montarlas de una manera efectiva para que tu perro realmente desde el primer momento se empiece a sentir cómodo en casa. Primero, quiero que te des cuenta de cómo está percibiendo esa situación que es muy diferente de cómo la percibes tú y de cómo la percibís ellos, ¿vale? Para que intentes sintonizar con el estado en el que él está. Entonces, fíjate, antes de que llegue el cachorrito a casa o si ya lo tienes y no has hecho esto que voy a explicarte, deberías configurar un espacio de tu casa donde él se sienta cómodo, donde él se sienta seguro, ha de ser un espacio que pueda descansar tranquilo, un espacio que no sea de paso para todos los miembros de la familia. Piensa que tu cachorrito, si tiene entre dos y cuatro meses, va a necesitar dormir un montón de horas, probablemente entre 16 y 18 horas y esto es súper importante, que se respeten sus horas de sueño porque se está desarrollando y a lo largo de estas horas de sueño se dan una serie de procesos en su organismo que son indispensables para el desarrollo, ¿de acuerdo? Así que es muy importante que tenga su zona de referencia, su zona tranquila. También muy importante es que, si puede ser, llegue a casa a primera hora de la mañana, por la mañana y entonces le vayas creando rutinas. Si ya tienes el perro en tu casa, no estás a tiempo de hacer esto desde el primer día, no te preocupes cuando antes cambies las cosas que estás haciendo hasta ahora que no coinciden con lo que te voy a explicar mucho mejor porque realmente esto es sentar las bases para que tengas un perro educado, un perro equilibrado y un perro que a la larga va a ser muy obediente. No tan a la larga, ya va a empezar a ser mucho más obediente porque vamos a configurar el entorno ambiental. En su área de referencia vas a tener que poner juguetes adecuados para que él pueda morder y para que él pueda cubrir esa necesidad que tiene de morder, de masticar, ¿vale? Entonces, en vez de morder las cosas de tu casa, lo que vas a hacer es que configurar el espacio ambiental para que encuentre juguetes adecuados y pueda morderlos y pueda de esta manera, pues, saciar esa necesidad que tiene, ¿vale? Esto es muy importante. Los juguetes han de ser de calidad, juguetes que no se pueda tragar, juguetes adecuados a su edad y adecuados a su tamaño, ¿vale? También juguetes de calidad, de caucho bueno, de calidad que no se desprendan trozos y se los pueda tragar porque esto te podría dar problemas muy serios y muy importantes si no puedes girar trozos de juguete que se ha tragado. Algo que es una duda súper frecuente y una cosa que se suele hacer bastante mal desde el principio y es que tienes que ser muy estricto y muy previsible en cuanto a las visitas a su lavabo provisional, ¿vale? Esto es algo que si lo haces bien, va a garantizar que no limpies pipí. Si lo haces mal, va a garantizar que te estés todo el día limpiando pipís y que tu casa sea un auténtico desastre porque huele muchísimo a pipí, ¿vale? Entonces, fíjate, cuando tu cachorro tiene dos meses de edad, necesita más o menos visitar el lavabo provisional cada dos, tres horas. Si tiene tres meses de edad, tienes que llevarlo a su lavabo provisional cada tres, cuatro horas. Si tiene cuatro meses de edad, tienes que llevarlo a su lavabo provisional cada cuatro, cinco horas, ¿vale? Si sigues esta rutina, te aseguro que te va a ir muy bien, no vas a limpiar pipís. Y algo que es de sentido común y que realmente es muy importante hacerlo bien, pero que no sé por qué, bueno, yo creo que sí que sé por qué, muchas personas fallan en este aspecto, es permitirle cosas al perro que no le vas a permitir cuando sea mayor, ¿vale? Tenemos un perrito que pesa dos kilos, es un cachorro, y le permitimos desde el primer día que nos suba para saludarnos y resulta que luego este perro va a pesar 40 kilos. Si no quieres que te suba para saludarte, no le dejes desde el primer día. Al igual que si no quieres que tu perro te pida comida de la mesa, no le des comida de la mesa el primer día. Si no quieres que tu perro se suba al sitio donde tú descansas, sea el sofá, sea la cama, no le dejes subir desde el primer día. No pienses, ah, bueno, es que ahora es muy pequeñito, ahora pobrecito es una bolita, es encantador, pobrecito, estás solito, va a subir conmigo. Y luego cuando pese 40 kilos, no quieres que suba. No, tiene que ser desde el primero. No te estoy diciendo ni que sea bueno, ni que sea malo que suba al sofá, tú decidirás, pero lo que sí que te estoy diciendo es que tienes que ser muy congruente con las cosas que le permites y las cosas que no le permites. Entonces, creo que si te tengo que dar un consejo clave durante este vídeo, es que seas muy congruente con las cosas que le dejas hacer y las que no le dejas hacer a tu cachorro. Déjame abajo en los comentarios si estás de acuerdo con esto, si eres de las personas que eres muy permisiva con el perro, o si más bien te cuesta poco el poner los límites y respetarlos para, pues bueno, para seguir esas normas de convivencia que tenéis establecidas o que tendrías que establecer desde el primer día. Entonces, la educación del cachorro, sobre todo entre los 2, 4 o 5 meses, es un periodo que se llama la socialización, que es muy complejo. La socialización abarca muchísimas cosas. Esto, de hecho, es un primer vídeo de socialización. Esta semana voy a estar haciendo más vídeos. Déjame abajo en los comentarios si quieres que trate algún tema específico sobre la socialización o sobre la etapa de cachorro. Decirte que es una etapa que es compleja, que es crítica, que si haces bien las cosas te estás garantizando tener un perro educado y obediente. No garantizando tener un perro educado y obediente, pero sí sentando unas buenas bases para tener un perro educado y obediente. Si no sientas las buenas bases, sí que estás garantizando tener un perro desobediente y un perro mal educado. O sea que fíjate que es muy importante hacerlo bien. También oye, decirte que te voy a dejar por aquí arriba un enlace a mi página web donde vas a ver la formación que tengo para cachorros, es una formación intensiva en la que te guío paso a paso para que puedas hacer bien todos estos pasos de esta etapa crítica del desarrollo tan, tan y tan importante como es la socialización. También decirte que si quieres venir a visitarme a mi escuela en España, en Girona, en la provincia de Girona, aquí en España, también te voy a estar dejando un link por aquí arriba para que puedas reservar una plaza y poder venir a vernos a la escuela. Y nada más, me voy a despedir de ti. Decirte que si te ha gustado el vídeo, si lo has encontrado útil, por favor, compártelo porque me vas a ayudar de esta manera a que más gente conozca el canal, a que yo pueda seguir generando contenidos día a día, todas las semanas, estoy subiendo varios vídeos, entonces, pues bueno, me vas a ayudar mucho si lo compartes, también si le das un buen like y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!